Hasta siempre, compañero presidente, estará en nuestro corazón, hasta el último momento de nuestra vida. No hay palabras para agradecerle su entrega, su amor, su patriotismo, su compromiso por el pueblo, su genialidad política, su obra, su obra, porque más no es el discurso, su obra, sus hechos. Se despidió el compañero presidente de las mañaneras. La verdad es que sí, se le hace un nudo en la garganta, sí te dan ganas de llorar. De tristeza y de alegría, o sea, son sentimientos encontrados. Sí, un líder extraordinario, llevamos décadas apoyándolo, respaldándolo, siendo sus compañeros, sus compañeras, jugándonos por la transformación del país. Con él, porque él encarnó esos deseos de cambio, los hizo una sola cosa, su lucha y la lucha de transformación del pueblo de México. Su liderazgo logró servir a la patria, impulsando sus legítimas aspiraciones, logradas con su liderazgo. Nadie le regaló nada, hizo un esfuerzo enorme. Él es fundador del PRD cuando el PRD valía la pena, en 1989, como miles que llegamos ahí. No sé si aparece entre los 300 firmantes iniciales. Yo no estoy, por ejemplo, yo era ahí uno más en la bola. Es probable que el de él, si estuviera, ejerció un liderazgo muy importante en Tabasco. De ahí se dio a conocer a nivel nacional. Si bien no era del nivel de los líderes de la corriente democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, El Ingeniero, Portillo Muñoz Ledo y Figenia Martínez. Entonces llegó a la presidencia del PRD Juan Pérez. Y únicamente a mí no me tocó estar en ese Consejo Nacional, no en el comité, porque yo lo apoyé, pero no participé en su equipo de campaña. Y de ahí se perfiló a la jefatura de gobierno, que si hemos comentado, les hubiera, no existe, es un tiempo tonto. Pero si Porfirio Muñoz Ledo hubiera, quería ser candidato a la presidencia y hubiera decidido ir por la jefatura de gobierno, él hubiese sido el candidato de gobierno. Fíjense cómo son las cosas de la historia. Sin embargo, Porfirio insistió en ser candidato a la presidencia, se fue del PRD, hizo un partido nuevo y acabó apoyando a Fox. Uno de los errores más graves de la vida pública de Porfirio Muñoz Ledo. Le abrió el camino al hoy compañero presidente para que fuera candidato a jefe de gobierno. Lo impugnaron ahí, que no cumple a los cinco años de residencia. Pablo Gómez, por cierto. Salió adelante, salió avante, fue candidato. Ganó cerradísimo porque el empuje de Vicente Fox fue muy grande y casi logra que Santiago Kirill Miranda le disputó la jefatura de gobierno y luego hizo un gobierno extraordinario a tal grado que desplazó de liderazgo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solózano, que quería ir por su cuarta candidatura presidencial en 2006. fue desaforado, le inventaron un delito. No había respetado un amparo para abrir una calle a un hospital en Santa Fe. O sea, él abrió la calle y le decía que había un amparo para que no la abriera. Entonces, hubo muchos ataques ahí por la vía judicial. El loafer, vamos. Lo del paraje San Juan, hubo varias cosas. Que el sorteo, bien, pero que al final inventaron ese supuesto ilícito, lo desaforaron. Fue un momento de crisis política enorme para nosotros fue un golpazo. La gente está muy triste ahí en el Zócalo, los dirigentes de Sevilla, era presidente del PRD Leónel Cotamontaño, yo era el vocero del PRD. Fue muy fuerte. Ese discurso fue extraordinario. Y el pueblo de México lo sacó adelante. Logró que Fox tuviera que recular, que no diera el paso para meterlo a la cárcel, que era lo que seguía. Él ya había dicho que no iba a poner ninguna resistencia, que no se iban a parar, que no iba. Y tuvieron que echarse atrás. He comentado que en una comida, estamos en la misma mesa, yo creo que fue en Tabasco, si mal no recuerdo, con mucho sentido del humor. Comentaba que los empresarios después se habían retirado todos. Porque él estaba en una nuez con los sectores empresariales, habían ido a la inauguración del segundo piso, de las principales obras. Y a raíz del desafuero, todo el mundo lo hizo vacío. Y luego regresaron, cuando él salió adelante. Y decía él, con mucho sentido del humor, que habían pensado que se le iba a llevar la chingada, pero que nada más lo había arrastrado. Entonces, se superó, se ganó la presidencia en 2006. Nos hicieron un fraude dolorosísimo, imponiendo a Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, enojosa, para no ir a la violencia. Se dio el plantón en reforma. Él nos pidió, yo era parte de la dirección del movimiento en ese tiempo. Me incorporé tardiamente, por ahí de marzo, pero era parte de la dirección del movimiento. Estaba en las reuniones de discusión que cabezaba él. Y nos pidió que, por escrito, le hiciéramos propuestas de qué medidas tomar. Y después él nos dijo que le diéramos un voto de confianza, que lo anunciara directo en el Zócalo, para que no se filtrara. No dijo eso, pero era obvio. No saliera la información. Y ahí en el Zócalo nos enteramos del llamado al plantón en reforma, que generó una ofensiva a Max Flores. Y nos echaron sus 49 días y 48 noches, creo que fueron. O 49 días y... 49 noches y 50 días, no sé. Alfero. Se dio ese plantón que fue una ofensiva brutal. Yo me convertí, por la vía de los hechos, en el vocero del plantón. Lo acompañé ahí. Me invitó a la Comisión de Resistencia Civil, se llamaba. Con Martí Batres, con Ramírez Cuellar, con Carlos Simas y con Jesús A. Rodríguez. Que hace mucho que no la veía. Me dio mucho gusto verla ahora en la celebración de la Reforma Constitucional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Y... Jesús ha jugado un papel importantísimo en el plantón. El libro de Helenita Ponyatowska, sobre el plantón en reforma, el personaje central es ella. Porque efectivamente todos los días llevaba la conducción de la Asamblea en muchas tablas de Jesús. Y además muy simpática, inteligente y aguda. Fue senadora de la República en la pasada legislatura. Luego se vino ese duro camino de 2006 a 2012 para el compañero presidente. Se fue a recorrer todos los municipios del país. Yo me tocó acompañarlo. Por ejemplo, yo fui delegado del PRB en Veracruz. Él andaba recorriendo Veracruz. Me tocó acompañarlo como a 150 municipios. De los 212 creo que son en Veracruz. Y ahí andaba. Y era impresionante verlo en asambleas con cinco personas. Literal. Después de salir de mítines multitudinarios. Y hablaba al mismo tiempo y los mismos temas, pequeño, grande, regular, muy grande, no importaba. Una tenacidad impresionante. Fue durísimo ese proceso de 2006 a 2012. El propio compañero presidente ha comentado públicamente que el usurpador de Calderón se burlaba. Que ¿dónde anda? Pues allá anda. Recorriendo pueblos. Perdido anda. Andaba haciendo un trabajo de base. Muy importante. Muy importante. En 2012 llegó con mucha fuerza. Remontó. Los medios todo el tiempo dijeron que Peña iba avasalladoramente arriba. Y era mentira. Oficialmente creo que la diferencia fue seis u ocho puntos. No recuerdo. Con claridad. Y también el propio compañero presidente ha dicho que evaluó retirarse. No sé si frente a esa derrota o cuando le dio el infarto. Yo creo que fue con la derrota, fíjense. Porque se juntó esa nueva imposición con la reforma energética que entregó Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Total que este 2013 le dio un infarto que casi lo mata en el marco de esa eh protestas iniciaban las protestas y fue durísimo ese cruce o sea el infarto literal que casi lo mata es impresionante lo que ha hecho el compañero presidente tanto en lo personal el esfuerzo y sacrificio personal de su familia de su vida privada de su salud de pues como dijo este Beatriz Gutiérrez Müller su compañera de vida su esposa pues lo ha visto o sea a ver eh no no con esas jornadas pararse a las que se habrá parado todos los días cuatro y media de la mañana o sea se dice fácil o sea yo después del infarto al poco tiempo ya estaba otra vez recorriendo el país y llegó imparable en 2018 y como lo he dicho aquí todavía en marzo de 2018 no estaba clara la el resultado se perfilaba pero estaba la batalla y yo insisto puerta por puerta eh Andrés Manuel López Beltrán era el responsable de la del movimiento en la Ciudad de México y participó en todo ese proceso estuvo en esta palapa cuando se me designó candidato a diputado federal yo busqué la candidatura senador y ganó Martí yo ya no iba a participar y el PT insistió me plantó en el distrito 4 y ahí salí muy arriba y fui candidato a diputado que se comentaba en marzo les digo que yo compré un iPad pero todos son iguales todos son lo mismo ya lo he platicado aquí hombre si compañero presidente fue jefe de gobierno hizo el hospital Belisario Domínguez ahí que está la zona de la avenida Tláhuac la Universidad de la Ciudad de México preparatorias hizo cosas importantes para Estapalapa quiere mucho al pueblo Estapalapa y el pueblo Estapalapa lo quiere mucho a él es el pueblo de México todo trae que 80 70 ¿cuánto es el resultado que dijeron en Encol? altísimo dice que está polarizado el país altísimo bueno entonces se ganó una fiesta y muy bien su gobierno si no hubiese aparecido la pandemia desde 2021 hubiéramos tenido dos tercios pero clarísimo y si hubieran hecho las reformas es que se ha esperado al final es que se atravesó la pandemia y entonces si tuvimos un un retroceso a tal grado que la derecha pensó que su alianza PRI-PAN era exitosa y la mantuvieron en 2024 pensando que les iba a ir igual o mucho mejor que en 2021 y se equivocaron en la alianza se equivocaron en la candidatura se equivocaron en sus intrigas se equivocaron en su campaña de miedo de desinformación bueno le metieron millones de dólares a la campaña narco presidente y narco candidato pero fíjense la infamia porque si bien es cierto que no pueden acusar al compañero presidente de narco mucho menos a la presidenta electa Claudia hacemos un par y hoy se despidió hoy se despidió decían que se iba a reelegir que se iba a quedar que iba a cambiar la constitución José Manuel todo lo que dijeron mentiras intrigas calumnias desinformación odio racismo clasismo hoy les volvió a decir amen al pueblo y si no pueden amarlo si no les da por lo menos respétenlo bueno la oposición está recibiendo un consejo de oro el movimiento ni se diga o sea quien esté dentro del movimiento sin amar al pueblo no tiene nada que hacer con nosotros nada que hacer pero como bien lo dice el compañero presidente mínimo de respetar al pueblo pero si ni lo ama ni lo respeta va a acabar este fuera si está en el movimiento no tiene nada que hacer acá quien lo ame o mínimo respete al pueblo y la oposición no tiene ninguna posibilidad está condenada a la intrascendencia si no encuentra su camino en un compromiso mínimo de respeto con el pueblo que fuerte porque va a pasar de una hiperactividad y además lo va a cumplir porque es un hombre de una tenacidad impresionante de una hiperactividad va a escribir va a leer tiene tanto ojalá escriba bueno dijo que era su último libro político pero yo creo que debería escribir una última reflexión pero sabrá que hará gran gran líder plantean que es el mejor presidente que ha tenido el país yo comparto con él que es difícil decidir quién está el general Lázaro Cárdenas hasta el presidente Benito Juárez García hasta el propio Madero que murió asesinado entonces es un gran presidente un gran compañero un gran líder un gran genio en la política un hombre excepcional yo estoy muy orgulloso de haber luchado a su lado todos estos años y lo seguiré haciendo ahora del lado de nuestra compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum ¿Quién será el gallo para el 2030? pues falta mucho falta mucho tomen en serio es muy difícil que respeten al pueblo si no se respetan ni siquiera ellos mismos eso le faltó decir al compañero presidente ¿cómo van a respetar al pueblo si no se respetan ni a sí mismos? hasta siempre compañero presidente estará en nuestro corazón hasta el último momento de nuestra vida no hay palabras para agradecerle su entrega su amor su patriotismo su compromiso por el pueblo su genialidad política su obra su obra porque más no es el discurso su obra sus hechos